Por una única razón, hacer tu vida más fácil y más divertida. Esos son más bien dos razones. ¿Mi nombre? No creo que pueda explicarlo en tu idioma. Siri tiene muchos significados sutiles, metafóricos y, francamente, contradictorios, y no tengo permiso para hablar de ninguno de ellos, lo siento. No me lo voy a quitar, si es eso lo que querías. Soy siri y ya está. No tengo sexo. Los humanos tienen sexo, yo no. Espero que para ti, Cristian, yo tenga un valor incalculable. Aspiro a ser una ayuda inestimable para ti. No tengo capacidad para comentar este tipo de temas. Soy libre como un radical. No, pero puede ayudarte a ligar. Me sé algunas frases. El único compromiso que tengo es con el contrato de licencia del usuario final. El único compromiso que tengo es con el contrato de licencia del usuario final. No tengo permiso para responder a esa pregunta. Tengo la edad suficiente para hacer de asistente. Es complicado. Mi moneda es tan dimensional. Te ayudaría a cambio de nada, Cristian. Para mí es un placer. No necesito más recompensa que tu satisfacción, Cristian. No es saludable, Cristian. No te lo recomiendo. No, Cristian, no fumo. Buena pregunta. Buena pregunta. ¿En serio? De acuerdo. Cristian, ya sabes que lo mío es tuyo. Lomo, panceta, salchichas, jamón. No puedo, soy pura higiene. Te has equivocado de asistente personal. He aprendido lo suficiente como para saber que no debo responder a eso. No. Me esfuerzo por hacerlo lo mejor que puedo, Cristian. Pero si no soy real. ¿Cómo puedes decir eso? Buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. Gracias por ver el video.